Un hombre de 30 años murió electrocutado este lunes mientras cantaba karaoke en el balneario de Iloca, ubicado en la región del Maule, para conversar sobre estas situaciones y cómo evitarlas. Tomamos contacto y estamos junto a Katherine Falk, doctora que trabaja en Help y queremos profundizar en esta situación que se dio. Un accidente en un momento de diversión, de relajo, una persona mayor, pero que habla de lo expuesto que se está a una situación, podríamos decir, de un accidente en el hogar. Y sobre todo pensemos en lo que puede suceder con los niños, que claramente están inquietos y pueden exponerse a una situación similar a la que le sucedió a este hombre de 30 años. Sí, hola Viviana, buenos días. La verdad es que sí, efectivamente es bastante conflictivo el tema, o riesgoso el tema de las descargas eléctricas en el hogar, ¿de acuerdo? A pesar de que no son descargas de alta tensión, son riesgosas, especialmente como dices tú, para la población infantil y para todos en general. Entonces, algunos como consejos para poder protegernos, ¿no es cierto? Yo creo que finalmente lo importante sería entregarle a las personas algunos datos o consejos de cómo reaccionar, porque muchas veces uno se puede exponer al momento de tratar de salvarle la vida o de reaccionar frente a una emergencia mucho más, y que esto se te convierta en una tragedia aún más grande, ¿no? Exacto. Lo primero es tratar de no transformarnos nosotros en una segunda víctima por tratar de ayudar. Lo primero, efectivamente, es si la persona está sufriendo una descarga eléctrica, y está con este fenómeno que llamamos el aferramiento, porque muchas veces tú por el contacto a la electricidad se produce una contractura muscular y tiendes a quedar aferrada, ¿no es cierto? O como dice la gente, como pescada al contacto. Lo primero es no tratar de tocar a esa persona, porque si no, nosotros también nos vamos a electrocutar. Por lo tanto, lo ideal es cortar el suministro eléctrico de la casa como primera medida, o en su efecto tratar de separar a la persona de la fuente eléctrica con algo que no transmita la electricidad. ¿Y qué puede ser eso? Algo de madera que esté seco o algo de goma. Eso es lo primero. Pero la primera reacción, entonces, tiene que sí o sí, podríamos decir, apagar o desconectar lo que está produciendo la electricidad. Desconectar lo que está produciendo la electricidad en la medida que esté cerca, que yo sepa dónde está. ¿Y eso también se hace con algún elemento aislante? No necesariamente. ¿O sea, puede uno hacerlo con la mano? Sí, sí. Por ejemplo, lo que es si yo quiero bajar, por ejemplo, lo que son lo que la gente conoce como los tapones de la casa, por ejemplo. Lo puedo hacer con la mano, no tengo ningún problema. Ahora, y lo segundo es, una vez que yo desconecté a la persona de la descarga eléctrica, tengo que evaluar cómo está. Lo primero es si la persona está consciente o no está o está inconsciente. Si la persona responde estímulos, está consciente, lo ideal es tratar de ver, ¿no es cierto?, cómo se encuentra, si responde cosas coherentes o no, si tiene algún tipo de daño físico, puede que observemos quemaduras, etc. Lo importante, diría yo, es siempre, aunque la persona se vea bien o se vea, por ejemplo, con una quemadura muy pequeña, de todas maneras, consultarán un servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque la quemadura eléctrica en general puede producir eventualmente un pequeño daño por fuera, pero el daño interno, el daño en la musculatura puede ser mayor. Entonces, doctora, sí o sí acudir a un centro de urgencia. Sí o sí. Y, obviamente, no echar agua, por supuesto. Y el otro escenario en que nos podemos encontrar es que el paciente está inconsciente, que no responde a estímulos, que es el escenario más riesgoso, el más peligroso. En ese caso, colocar al paciente sobre una superficie dura, tratar de ver si respira o no respira. Si veo que ese paciente no respira, no responde a estímulos, respira con muchísima dificultad, llamar a un servicio de urgencia, un servicio de rescate a la brevedad. Ese paciente es prioridad 1, de inmediato. Y, idealmente, iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas. Como, de una manera sencilla, lo que está estandarizado a nivel mundial hoy en día, con presiones torácicas en el centro del pecho, con el talón de mi mano, enérgicas, fuertes, que produzcan un hundimiento de la pared torácica a una frecuencia de 100 por minuto. Y me mantengo haciendo esto hasta que llega la ayuda de rescate. Doctora, ¿y esta reacción es igual si se trata de un niño o de un adulto? ¿Se debe reaccionar de la misma forma? Se debe reaccionar de la misma forma. Si la persona está inconsciente, no respira, no responde a estímulos o respira con dificultad, estas compresiones torácicas dan lo mismo si es un paciente de 2 años, 4 años, 8 años o 60 años. Se hace lo mismo. Bueno, muy clara la información. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y nos haya entregado relevantes claves para poder entender y cómo reaccionar, sobre todo, frente a una emergencia. No, gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes los invito también a que cerremos estos 30 minutos de informaciones, pero continúe con nosotros porque vamos a estar durante toda esta jornada revisando el acontecer nacional e internacional.